¡Gracias por ver el video! Amor, sé que la pasamos mal Pero no puedo olvidar Cuando me hacías brillar Esas cosas bellas que me hacías imaginar Ya no las puedo olvidar Porque tú ya no estás Porque cuando pasan las cosas No me puedo adaptar No puedo imaginar Si tú ya no estás Porque cuando pasan las cosas No me puedo adaptar No puedo imaginar Si tú ya no estás Esas cosas bellas que me hacías imaginar Ya no las puedo olvidar Esas cosas bellas que me hacías imaginar Ya no las puedo olvidar Con eso nos vamos A Satinajitas Veracruz Y échale mi rol Tóquenle con sentimiento Mis diablos Amor, sé que la pasamos mal Pero no la pasamos mal Pero no puedo olvidar Pero no puedo olvidar Cuando me hacías brillar Esas cosas bellas que me hacías imaginar Ya no las puedo olvidar Ya no las puedo olvidar Ya no las puedo olvidar Porque tú no estás Porque cuando pasan las cosas No me puedo adaptar No puedo imaginar Si tú ya no estás Porque cuando pasan las cosas No me puedo adaptar No me puedo adaptar No puedo imaginar Si tú ya no estás Esas cosas bellas que me hacías imaginar Ya no las puedo olvidar Esas cosas bellas que me hacías imaginar Ya no las puedo olvidar Y eso es suyo Oscar Méndez Porque cuando pasan las cosas No me puedo adaptar No puedo imaginar Si tú ya no estás Porque cuando pasan las cosas No me puedo adaptar No puedo imaginar Si tú ya no estás Esas cosas bellas que me hacías imaginar Ya no las puedo olvidar Esas cosas bellas que me hacías imaginar Ya no las puedo olvidar Ya no las puedo olvidar